¿Qué es el Grupo LATAM? El Grupo LATAM viene trabajando en el desarrollo de su estrategia de sostenibilidad hace ya algunos años y la basamos en tres pilares, cambio climático, economía circular y valor compartido. En cada uno de estos pilares tenemos unas metas muy concretas, por ejemplo, en el de cambio climático vamos buscando la descarbonización de aquí al año 2050 con unas metas volantes en 2030. En economía circular venimos trabajando en tener en nuestra operación cero plásticos de un solo uso. El avance de este proyecto viene ya al 97% al cierre del año 2023 y en temas de valor compartido trabajamos de la mano de fundaciones y de organizaciones sociales a las cuales ayudamos a aumentar su impacto en las sociedades donde operamos. Yo creo que esta es la clave a través de la cual nosotros hemos logrado ir escalando en estos rankings, hacemos la tarea de manera decidida pero también de manera desinteresada y vamos trabajando fuertemente hacia ese proceso de ser una compañía sostenible y de poder acompañar nuestro crecimiento de manera sostenible a largo plazo. Bueno, para nosotros desde LATAM es muy importante poder interactuar con alumnos del MBA y de la Universidad de Icesi. Este perfil de estudiantes es muy importante ya que son estos los tomadores de decisiones futuras en las compañías y obviamente que hablar de cultura, de estrategia y de sostenibilidad con ellos genera valor no solamente para nosotros sino también para ellos y darles ideas para sus respectivos trabajos.